El tema que me interesa aquí en esta plática es la cuestión de islamofobia. Y voy a empezar por aclarar cómo vamos a entender este término, cómo de manera etimológica es obviamente el miedo a aquellos que confiesan el Islam. Es el miedo y el rechazo. Sin embargo, para nosotros aquí siempre la islamofobia va a ser una estrategia de poder. Va a ser una táctica que usa el poder dominante con ciertos fines políticos. Entonces nos interesa la interpretación política de la islamofobia. Y lo quiero marcar de manera muy clara para no hacer cierto desliz hacia una defensa de Islam desde lo cultural. Es como una tendencia dominante de que cuando alguien habla mal de Islam, la respuesta casi automática es aceptar las reglas del juego y mostrar que el Islam vale la pena, que ha habido filósofos intelectuales, no sé, toda la cultura, el arte, etc. Pero eso significa mover, realmente minimizar la gravedad del problema. Que yo lo voy a interpretar como algo central para la estabilización del capitalismo hoy en día, como antes fue el papel de antisemitismo. Y caer en este discurso cultural es no darle la importancia debida al tema y es obviamente una falacia. Porque no se trata de la cultura, del racismo cultural, pero de una estrategia de poder que estabiliza el capitalismo en el momento de hoy. Y yo también me cuestiono, por ejemplo, por qué hablar de este tema hoy en México, o sea, realmente, por qué estudiar un tema que parece ajeno a nuestra realidad aquí. Y se me ocurren dos respuestas. La primera es aquella que estamos de alguna manera ubicándose en la periferia. Y como decía Quijano, desde la periferia del poder se ve mucho mejor el centro. Se puede interpretar mejor el centro que se produce, que se autocrea, como el centro del poder a nivel global. Entonces, estando nosotros a la periferia, yo estoy convencida de que tenemos la posibilidad de una comprensión menos prejuiciada de lo que pasa en el centro. Y sin duda, el tema de islamofobia, tanto en Europa como en Estados Unidos, es un tema central hoy en día. Y también me parece relevante para nuestra realidad este tema, debido a que las relaciones de poder capitalista son globales, no tienen fronteras nacionales. Entonces, de una u otra manera, es un tema también relevante aquí. Y se vio muy claro con Trump y con esta caravana migrante cuando él dijo que seguramente ahí hay terroristas islámicos. Entonces, como este discurso permea las realidades que parecieran muy ajenas, como los migrantes hondureños. Y ahora, mi acercamiento para interpretar islamofobia, siendo como una estrategia de poder, viene de la interpretación que proponen Horkheimer y Adorno en elementos de antisemitismo. Ellos ubican su análisis crítica de antisemitismo en el centro de su análisis del capitalismo como tal. No es un tema marginal, no es un tema periférico, pero para comprender, según ellos, la lógica del capitalismo, hay que comprender que el antisemitismo es una parte esencial y estructural que permite el seguir del capitalismo como un sistema económico, político y social que se autoestabiliza y perpetúa, creando los enemigos. Y ellos dicen en una de las tesis de que el lugar del enemigo para el capitalismo siempre está vacío. Ha habido buenas razones, muy concretas, porque en su momento histórico lo fueron judíos. Luego, podemos observar como un momento de relativo bienestar en Europa, después de la guerra, donde parecía que ya no se sintiaba tanto el enemigo porque el capitalismo más o menos funcionaba. Había buenas prestaciones en cuanto al trabajo, podía haber sindicatos. De cierta manera, se puede decir que la presión de la Unión Soviética para que el capitalismo mostrara su cara humana estaba presente. Entonces, no había crisis como lo hay ahora y no se necesitaba tanto esta figura. Y además, lo curioso, lo que pasó con los judíos, después de la exterminación básicamente total que pasó en Europa, se los integró adentro de la herencia europea. Se dice que ahora los orígenes de la cultura europea, sus raíces son judeo-cristianos. Entonces, retomando también una de las tesis que son freudianas, donde se presenta al judaísmo como la religión padre del cristianismo, entonces el hijo mata al padre, y de la misma manera en esta metáfora de Freud, del banquete originario y de parisidio, los hijos consumen al padre que matan. Entonces, de alguna manera, mi interpretación me parece convincente, como Europa, después de exterminar a su religión padre, al judaísmo, la reabsorbe y se asume como una creación cultural judeo-cristiana. Entonces, pareciera que este problema de antisemitismo se borra de esta manera, observiéndolo en el colectivo y también como desplazándolo hacia el conflicto Palestina-Israel. Entonces, si hay aquí en Europa donde hay este conflicto, lo de alguna manera recreamos y ahí conflictuamos dos grupos de los semitas, que son los musulmanes y los judíos, que por mucho tiempo en la historia no estaban realmente en conflicto, no son enemigos desde siempre. A partir de cierto momento histórico, con ciertos fines políticos, se los convierten en enemigos, a pesar de que antes se los convirtió en enemigos, usando el mismo término proveniente de la lingüística, de que son los pueblos semitas. Y hasta en la iconografía se ve que es como un paso muy suave que se da, por ejemplo, en el 78 con la guerra de petróleo, en las caricaturas, como a un árabe, por ejemplo, que cierra el acceso al occidente a petróleo, se lo dibuja con los rasgos judíos. Entonces, todavía en aquel momento está bastante claro que no son enemigos desde siempre, que es una cierta creación de cierto momento histórico. Y bueno, al usar las herramientas que propone Escuela de Frankfurt para interpretar a la islamofobia actual, hay que tener claro como dos diferencias claves. La primera, obviamente, es la historia de Shoah y de holocausto. Entonces, aquí la comparación se termina. Y también, aunque aquí todavía no me queda tan claro del todo, pero a los judíos de alguna manera se los veía como superiores. Eran aquellos que eran percibidos como un grupo que realmente tenía el poder. Y lo tenía de una manera análoga al poder que tenía el capital, ¿no? Que era una homología, que era un poder secreto, fluido, no del todo claro, que ahí circulaba. Entonces, así se representaba el poder que se atribuía a los judíos, propio como de la esfera de circulación. Y así mismo se veía a los judíos como a un colectivo que, sacando la ganancia de la esfera de la circulación, defraudaba las relaciones capitalistas que deberían garantizar el bienestar y la riqueza para todos, ¿no? Entonces, el capitalismo por los burgueses era percibido como un sistema que debería fluir, garantizaría, según sus promesas, la igualdad, la libertad, la felicidad, etcétera. Pero eso no fluido funciona porque aparece este grupo ajeno, ¿no? Que lo que describe como es visto como una antiraza, ¿no? Entonces, además, un grupo que como que defrauda el orden del mundo organizado en las naciones y en las razas, ¿no? Entonces, lo defraudan de manera política y, sacando la ganancia de la circulación, perverten el orden capitalista que debería dar riqueza para todos. Pero con los musulmanes, ¿no? Parece, al menos con algunos que son migrantes, que a ellos no se los percibe como aquellos que tienen el poder todavía, ¿no? Ahí hay una amenaza que en algún momento, por las cuestiones de que tienen muchos hijos, ¿no? O que vienen muchos, sí van a tener el poder sobre Europa y sobre el mundo, ¿no? Pero la diferencia sería esta, ¿no? Que a los judíos se les atribuía que ya tenían el poder real. Y a los musulmanes, pues, que es un poder potencial. Aunque, y aquí sí tengo ciertas dudas en cuanto, por ejemplo, a los jeques árabes, ¿no? Hay una novela de Huelebeck que se llama La sumisión. Y él ahí muestra que, bueno, no sé si lo leyeron, que Francia se convierte en una república islámica gracias a los petrodolares de los jeques, entonces, de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, ahí hay como cierto vestigio de cierta creencia de que tal vez se perfiguran como un grupo que sí tiene un poder real sobre el mundo. Y también en esta analogía, ¿no?, del poder que se atribuía a los judíos a aquel que se podría atribuir, por ejemplo, a los terroristas, ¿no? Y aquí a los musulmanes los veo que los percibe siempre como un terrorista latente, ¿no? Como un terrorista en potencia. Y como se representa al terrorista en el discurso dominante, ¿no? Como alguien indefinido, espectral, que se organiza en unas cédulas secretas, clandestinas. Entonces, también percibo este parecido en la manera en la que se percibió, bueno, en su tiempo a los judíos. Bueno, ahora también, ¿no? No quiere decir que el antisemismo ya no existe, ¿no? Pero de alguna manera ha sido desplazado por estas cuestiones históricas que he comentado. Bueno, esa sería como una introducción, si tengo otra. Y, bueno, me gustaría recordar una metáfora que me pareció muy, muy buena, que hace Arlie Russell Hochhild para explicar la narrativa profunda de derecha que da cuenta de por qué el capitalismo no funciona. Y, aunque no es la autora de la teoría crítica, aunque sí tiene ciertos parecidos, me parece que ella capta muy bien lo que captaron Horkheimer y Adorno de la manera en la que, en sus casos burgueses y en el caso de Hochhild, la clase trabajadora estadounidense como rednecks, ¿no? blancos o varones, perciben el fracaso del capitalismo que viven y a que lo atribuyen. Entonces, ella fue a Luisiana, uno de los estados más pobres de Estados Unidos, para hacer cierto tipo de estudio de campo, ¿no? No suena muy bien, pero bueno, pues lo hizo, ¿no? Y convivió con las familias que votaron por Trump, ¿no? Desde una manera de tratar de comprender de manera empírica las razones que los llevaron a elegir la derecha a pesar de ser el grupo más oprimido, no más oprimido, pero de los más pobres de Estados Unidos. Entonces, lo lógico sería que votaran por la izquierda, votan por la derecha, ella se pregunta por qué. Y como respuesta de una metáfora que me parece muy lúcida, muy ilustrativa, ¿no? De que estos hombres blancos trabajadores que se sienten merecedores de bienestar porque reconocen que se han esforzado, que han trabajado, se perciben como formados en una fila, ¿no? que llega encima de la montaña y ahí está el sueño americano, ¿no? Ellos están formados, pero algo pasa que desde hace tres décadas no avanzan, ¿no? El poder adquisitivo no sube, ellos se ven frustrados, ¿no? Pero sienten que merecen estar ahí. Y como la configuración política capitalista los lleva... Bueno, ¿no? Como ellos ven de repente los grupos que se meten en la fila, ¿no? Y estos grupos son representados como aquellos que perturban el sistema, ¿no? Cuando están formados, si ven que de repente el Estado empieza a apoyar a los afroamericanos, entonces se meten en la fila frente de ellos, empieza a apoyar a los migrantes, empieza a apoyar a los, no sé, los que luchan por los derechos de los animales, ¿no? Entonces ellos culpan por su infelicidad y su pobreza a estos grupos que perciben como ajenos, que se meten en la fila sin haberlo merecido, solamente porque el Estado los apoyó, y es por su culpa que ellos no logran su sueño, ¿no? Entonces, de manera muy análoga podemos ver como los burgueses, ¿no? Durante la guerra, ¿no? Los antisemitas veían a los judíos, ¿no? Que todo eso debería funcionar hoy en día como los ven, por ejemplo, los polacos, ¿no? Que también votan mucho por la derecha, porque igual están estancados y no... Para Jorge Villador no va a ser una apariencia necesaria, socialmente necesaria del capitalismo, que no se culpa a la esfera de producción y la extracción de plusvalor como responsable de la pobreza, pero a estos grupos ajenos que de alguna manera extraña perturban el orden, ¿no? Y así como en Estados Unidos ella muestra a aquellos grupos apoyados por el Estado, ¿no? Creo que si podemos hacer la analogía con cómo son vistos los musulmanes, cómo fueron vistos los judíos, ¿no? Y ella lo denomina como la narración de derecha profunda, ¿no? Cuáles son las razones que los llevan a votar por Trump. Y ahora, de manera más puntual, me gustaría analizar algunas de las tesis mostrando cierta coincidencia, ¿no?, que hay entre la explicación que nos da Horkheimer con la analogía que yo hago con la islamofobia. Aquí sí voy a leer, ¿no? Por ejemplo, en la tesis 1 ponen de manifiesto que el judío, en cuanto enemigo total de la humanidad, es considerado como una figura marcada por el mal absoluto, por lo que de su exterminio, cito, depende la felicidad del mundo entero. Entonces, de manera muy análoga, ¿no? Si exterminamos a los musulmanes, si exterminamos a los migrantes, todo va a estar bien, ¿no? Todo va a fusionar. La persecución de los judíos, como aparentemente extraños, diferentes, no idénticos, por aquellos atados por la violencia de lo idéntico, de la identidad, es presentada por los autores de Jorge Miradormo como un fenómeno estructural propio de la sociedad capitalista. Los judíos que se resistieron a la violenta imposición del cristianismo y la igualación dentro del marco del estado moderno nos recuerdan nuestra propia sumisión. Para olvidarla, es necesario eliminar a los que nos refleja nuestra propia infelicidad. Entonces, aquí se ve... Nuestra tesis es muy parecida a lo que acaba de explicar desde el inicio. Estamos en la tesis 1, ¿no? Ya no sé el problema. No vamos a... Y obviamente, sin embargo, la promesa de felicidad asociada con el exterminio de la singularidad del diferente no es más que un engaño, ya que la figura del enemigo es esencialmente vacía, por lo que queda, puede ser ocupada por distintos sujetos en diferentes momentos históricos. Y aquí cito, El furor se deshoga sobre quien aparece como indefenso. Y como las víctimas son intercambiables entre sí, según la constelación histórica, vagabundos, judíos, protestantes, católicos. Entonces, el mismo Jorge Miradormo marcan que el lugar del enemigo es esencialmente vacío. Por cuestiones históricas, sociales, ¿no? Es cierto grupo, no de manera casual, sí de manera subjetivamente necesaria, pero no universalmente necesaria, ¿no? Y es sobre este grupo donde recae el odio. Entonces, dicen que la persecución de los judíos, como la persecución en general, es inseparable de ese orden. Entonces, para que el capitalismo funcione, siempre tiene que haber un grupo perseguido. Paso a la tesis 2. En la tesis 2, los autores sostienen que el orden capitalista, debido a la explotación y la violencia estructural sobre las que se instituye, fabrica a los sujetos infelices que sufren de una opresión constante. El antisemitismo crea una válvula de escape para que este sufrimiento sea de alguna manera llevadero y desvía el odio de la gente en contra de lo que causa su sufrimiento, esto es, las relaciones de opresión de la sociedad capitalista a los judíos. La ganancia que ofrece el antisemitismo a las masas no consiste en la utilidad económica, sino que es una ganancia ideológica que alimenta sus tendencias destructivas. Las masas intuyen que en la sociedad de clases la felicidad es inalcanzable para la vasta mayoría, por lo que la promesa de la felicidad con la que son alimentadas y apaciguadas es una mentira. La frustración que resulta de este engaño se dirige en contra de aquellos de los que se sospecha que a pesar de todo lograron ser felices. Y de alguna manera eso se sospecha también de los musulmanes, que de alguna manera, no sé, tienen ahí no sé cuántas mujeres, mandan, tienen su orden patriarcal, que es como el objeto de deseo del patriarcado occidental, entonces hay esta sospecha de que ellos a pesar de todo son felices acá. La ilusoria satisfacción de las masas surge de la igualación de todos en la infelicidad, por lo que la aparente compensación de su sufrimiento se reduce al, cito, placer de ver también a los otros con manos vacías. Es la dos, voy a pasar rápido a la tres. En la tres los autores nos recuerdan que las leyes cristianas se relegaban a los judíos a las profesiones vinculadas con la circulación de bienes. No, eso lo mencioné, como a los judíos se los vinculaban con las profesiones de circulación y lo mismo, y eso es muy curioso, pasa hoy en día en Europa, que estos manteros o los vendedores ambulantes incluso no tienen que ser musulmanes, es casi una metáfora, una persona exótica de un color de piel un poco diferente, aunque no sea de fe musulmana, es percibida como si fuera musulmán. Entonces ellos se dedican, siendo migrantes, pues en las condiciones de precariedad absoluta a la venta en las mantas, en las ciudades europeas, dicen que son manteros. Entonces es como visible la esfera de circulación ahí y son acusados por los vendedores establecidos que pagan impuestos de que son una competencia de slal, porque no tienen, no están establecidos, no tienen su tienda, no pagan impuestos, etc. Entonces, como que los comerciantes establecidos los culpan porque les va mal a los negocios, porque ellos les quitan los clientes. Entonces podemos ver que es un mecanismo muy parecido, que son vinculados con la esfera de la circulación, ambos grupos. La tres. Voy a pasar a la cuatro. Bueno, la cuatro es esta tesis freudiana que la mencioné un poco, ¿no? Entonces yo tengo una hipótesis acá, que así como el judaísmo es visto como la religión del padre, bueno, lo retomo un poco de Zizek, el Islam puede ser vista como la religión del huérfano, ¿no? Mahomet es huérfano, no tiene padre, en Islam es inconcebible algo como una familia, ¿no? La Santa Familia, etc. Un minuto. Entonces, lo que pasa ahí es que tal vez de alguna manera, no del todo consciente, ¿no? La manera en la que es percibida el Islam es esta sospecha freudiana de que el padre siempre es incierto, que no hay padre, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay identidad, ¿no? Entonces la presencia de Islam como una religión huérfana, donde no hay familia, donde el padre de Mahomet no está, no existe, ¿no? Puede proyectar, ¿no? Como ser un reflejo de nuestra proyección en cuanto a la identidad, como un constructo vacío, ¿no? Que no hay un origen, no hay una fuente, etc., que es una construcción tal cual. Entonces, en cuanto a la tesis 4, tengo que estar terminando. Y también me interesa mucho este problema de la superioridad y inferioridad, porque también de alguna manera creo que al describir a los musulmanes como fundamentalistas, como muy estrictos en la moral, algunos grupos al menos, como de derecha, los pueden ver como superiores, ¿no? Y envidiarlos que ellos lograron guardar el orden moral muy estricto, religioso, de la pureza, de la castidad, etc. La castilla es más bien, bueno, que se portan bien, vaya, ¿no? De manera coloquial. Entonces, me parece interesante esta tensión que no son percibidos como del todo superiores ni del todo inferiores, ¿no? Que hay estas... Hay esta ambigüedad. Y creo que es la palabra clave, ¿no? Que tanto los judíos como los musulmanes, lo que destaca es esta ambigüedad en la percepción de estos grupos, que puede abrir puerta a todo tipo de interpretaciones, proyecciones, imaginarios, fantasías, etc. Y ya está ahí.